Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar a cómo solucionar el cuelgue del dialer del teléfono a la hora de marcar un número Ya que muchas veces pues al pulsar en un contacto o directamente marcando la aplicación no hace nada, se queda congelada y no deja realizar la llamada La verdad que a mi me ha pasado muchísimo y hay tres formas de solucionarlo Uno es cliqueando en el enlace que os voy a dejar en la descripción que os va a llevar directamente al Google Play Y os va a llevar a esta aplicación que es la de teléfono, que es la oficial de Google, la que viene instalada en el Xiaomi Mi A1 Y si te sale que tu dispositivo no es compatible con esta versión no pasa nada porque hay dos métodos más para solucionarlo Pero si tienes la forma de entrar aquí y poder actualizar la aplicación, la actualizas Bien, también hay una segunda forma que es de hacerlo manualmente, vale Os dejaré en la descripción un APK que simplemente tenéis que hacer es descargarlo, instalarlo y se instalará encima Vale, entonces simplemente con eso yo tengo la versión, os la voy a enseñar, le voy a dar aquí información Tengo esta, vale, para que la veáis, es la versión 17 Esta es la que os voy a dejar también en la caja de descripción para que podáis descargarlo sin problemas Y trae algo muy curioso y es que cuando haces una llamada y te vas al escritorio sale una pequeña burbuja Como estos iconos que tenemos aquí, sale una pequeña burbuja para poder volver a retomar la llamada Vale, está muy bien, es una pena que no puedas realizar una llamada en tiempo real Pero bueno, pues os lo digo, es un añadido que trae que sale una pequeña burbuja Pues si quieres toquetear, entrar en Whatsapp o lo que sea, volver a la llamada desde ese icono Y después hay una forma que para mí es la más sencilla y de momento en la que me ha valido Aparte de que yo actualicé la aplicación de teléfono porque me gustaba lo de la burbuja Y es ir a ajustes, nos vamos a aplicaciones y notificaciones Nos vamos a permiso de las aplicaciones y nos vamos donde pone teléfono Aquí simplemente tenéis que desmarcarlo absolutamente todo y darle permisos a contactos Quitamos también Google que en este caso pues no hace falta que haga llamada, es aplicación Mensajes, pues en este caso, bueno mensajes sí por si hace falta por el tema de las llamadas con SMS y tal La Xiaomi Band Tools que yo en este caso la voy a dejar porque bueno tampoco es que sea nada de otro mundo Los servicios de Google Play sí, Telegram, teléfono y en este caso Whatsapp Todo lo demás que tengáis pues directamente lo único que tenéis que hacer es desactivar los permisos Y vamos a reiniciar el terminal Bien, y con esto pues la próxima vez que vuelvas a utilizar el dialer, o sea el marcador del teléfono Pues ya tendremos totalmente operativo y sin fallos y sin cuelgues el dialer, el marcador del Xiaomi Mi A1 Bien, lo he puesto porque me ha parecido interesante ya que a mucha gente pues no le hacía la llamada Y bueno pues ya sabéis que se puede corregir de estas tres formas Así que bueno pues yo lo traigo al canal que siempre es una cosa interesante y una cosa que es bueno arreglar Bien, aprovecho el vídeo para deciros que hoy 1 de marzo va a salir la actualización del parche de seguridad de febrero ¿Vale? Si me seguís en mi canal de Telegram pues os enteraréis antes de estas pequeñas cositas Y no haría un vídeo pues de un minuto que no merece tampoco la pena Pero bueno, ya os digo, os dejaré también la descripción del vídeo, el canal de Telegram para que os suscribáis Porque allí pongo el método de instalación si eres root y si no eres root de cuando te venga la actualización de febrero Aunque bueno, aunque estamos en marzo pero va a venir el parche de febrero Así que nada chicos, dale a like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima